Avanla Nosotros los rumberos de Cuba Caminamos por la vida tan hermosa Pues no sabemos hacer otra cosa Que cantar una buena rumba Amigo Rumbero de Cuba es un proyecto musical Que yo personalmente junto con un grupo De tangados rumberos Decidimos fundar Para hacer rumba De manera tradicional Partiendo del principio De que la rumba era una alternativa Diferente al son A la huaracha, a la salsa Un rumbero bueno No se consigue en la universidad Ni en ninguna escuela Yo soy rumbero desde que nací Yo conocí a Chano Pozo Lo aprendí desde niño Es una cosa que viene ya Con sanguínea familiarmente Tengo varias familias mías En lo que es la circunscripción del arte Y entonces lo demás lo aprendí en la calle No para hacer escuela ni lo sé O en la calle De que nací Que abrí los ojos Lo que veía era así Porque el cubano de chiquitico Hace un movimiento de clave Me de que cantけて ¡Muchas de chiquitico!